¿Qué es un contexto más fácil de observar y detectar la radicalización? La prisión ofrece un marco muy normativo, donde las contingencias están muy controladas siempre, por lo cual la prisión ofrece una facilidad de estudio, de análisis y de cercanía a la persona. Lo tenemos siempre allí, al interno. Lo que se intenta evitar es cualquier dinámica de contagio que pueda intensificar, incrementar, agudizar o complicar mucho más el problema en sí. Con lo cual sí que existe una separación interior que intenta y consigue evitar que ciertos internos se contagien y puedan ejercer influencia negativa los unos sobre los otros.